Profundizar en los contactos entre países y con la provincia de Cuenca es el objeto de la visita de ocho embajadores de la región Asia-Pacífico, área que compone en 18 países desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio. A nivel turístico, en general, la gente, el turista de la zona de Asia-Pacífico, cada año está aumentando, está aumentando mucho. Países como China, como Japón, como Corea, como Indonesia, Vietnam, Bangladesh, sus embajadores están hoy con nosotros, Irán, Pakistán, entonces todos países importantes, todos países con mucha población y con mucho interés en descubrir nuevos destinos. El campus de Cuenca recibe cada año a alumnos de estos países dentro del programa Español para Extranjeros. Le vamos a mostrar el proyecto de ESPACU, de español en Cuenca, que lo desarrolla la Universidad de Castilla-La Mancha. Y no solamente se habla de turismo. Nosotros no queremos solamente hablar de lo que es una provincia a nivel turístico, sino una provincia con potencial en el sector agroalimentario, en el sector de producción de bienes de equipo, y una provincia que con una gran extensión está dispuesta a acoger, como hoy, a un conjunto de embajadores, pero también a que nuestras fronteras se abran y a llevar todo el potencial que tenemos más allá. Los embajadores han firmado en el libro de honor del consistorio local y posteriormente visitarán varios municipios emblemáticos de la provincia, como Las Majadas o Uña.